Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos a 16 de septiembre de 2022 festejando el grito de la independencia con muy buena información, así que quédense conmigo en este video. Iniciamos con una nota pues bastante fuerte y es que ustedes ya saben que se va a llevar a cabo este 19 de septiembre el funeral de la reina Isabel II en Westminster, pero ya hay varios vetados. ¿Entre quiénes están? Pues algunos decían que según al presidente Andrés Manuel López Obrador lo iban a vetar, pero no es así. ¿Cuáles son estos nombres? Nicolás Maduro y Vladimir Putin, además de los líderes de Afganistán, Bielorrusia y Myanmar. Ellos son los gobiernos que están vetados y no han sido invitados como pues por obvias razones al funeral de la reina, aunque la verdad es que a ninguno de estos creo que le afecte mucho. En otras noticias, Andrea Chávez, nuestra diputada de Morena, le pone como trapo a Felipe Calderón. Esto fue lo que le dijo, pues defendió la postura de la supuesta militarización que, por cierto, ya saben, la Guardia Nacional se queda. Así lo expuso Andrea Chávez. Escúchenlo bien, militarizaron al crimen organizado proporcionándoles armas de uso exclusivo del ejército a través de la operación Rápido y Furioso que inundó de balas y muertes al país con autorización de ustedes cuando estaban fraudulentamente al frente del gobierno federal. Si se les borró la memoria, le pueden preguntar por este tema a su amigo Eduardo Medina Mora, a Marisela Morales o Arturo Chávez Chávez, el procurador de Calderón, célebremente conocido por decir que a las mujeres en Ciudad Juárez nos mataban y violaban por prostitutas. Ese nivel de fascistas tenían dentro de sus propias filas, peor aún, dentro de su gobierno federal. Quizás lo olvidaron, pero la masacre de Villas de Salvarca, en Ciudad Juárez, donde fueron asesinados 15 jóvenes estudiantes y deportistas, a los que Calderón llamó pandilleros, se utilizó y se hizo justamente utilizando armas de uso exclusivo del ejército, precisamente procedentes de Rápido y Furioso. Así lo dijo la diputada. En otras noticias, pues amigas y rivales, Marco Cortés le niega saludo a Alejandro Moreno Cárdenas y anuncia el fin definitivo de la relación de Va por México. Marco Cortés terminó ya de forma definitiva, pues luego de que el PRI se uniera a Morena con el tema del ejército. Así lo relataron. Hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió con la confianza con la dirigencia nacional del PRI, porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Al llegar a este evento, en el cual pues se vio cómo se saludaba a Jesús Zambrano con Marco Cortés, pero no con Alejandro Moreno Cárdenas, pues realmente se habló que con esta reforma que pues buscaban ellos frenar en el Senado, ya se ha acabado de forma definitiva. La alianza va por México con el PRI, PAN y PRD, pues poquito les duró el gusto. Y precisamente por qué? Porque según ellos se consumó una traición. Diputados aprueban iniciativa para mantener al ejército en las calles. La iniciativa de mantener al ejército hasta dos mil veintinueve fue aportada por trescientos treinta y cinco votos en la Cámara de Diputados. Este miércoles catorce esta propuesta, pues como saben, ya está siendo discutida en el Senado. Pues ni modos, lástima Margarito, pero pues no hay ninguna traición, sino pues realmente el PRI parece ser que logró una alianza con Morena por el momento y pues a nosotros los mexicanos nos alegra. ¿Por qué? Porque esto es por el bien de México y pues ya saben que después en las urnas nada para el PRI. Después de que el día de ayer se viera un hermoso festejo de la independencia, quiero arreglar, agregarles lo que dicen algunas personas. Si el viejo se quisiera reelegir, se reelige mañana mismo. Qué fenómeno histórico. Pues a pesar de que no me gusta que utilice la palabra viejo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, más bien es sabio, se podría reelegir siquiera y con esta noticia quiero terminar. Pero bueno, mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Yo soy Greti de las Internacionales y este video les gustó. Comenten cuál fue la nota que más les llamó la atención y por qué no en los comentarios díganme desde dónde están festejando todavía el grito de la independencia. Les mando un beso muy muy grande, que tengan un excelente mañana y nos vemos en la tarde con muchísima más información. Bye bye a todos.